A Chapalpa, a Chapalpa, menso pendejo. Donde tiene la casa, tenía la casa Ramiro. Donde tenía la casa Ramiro que se cayó a que va a hacer un Hotel Juana. Pues no era malo comprar allí. Muy bonito está el lugar. Chagua. No es mala idea, vamos asociándonos malo. Verdad, le digo a Ramiro. Vendés allá en San Ignacio, compras acá. Ramiro, vamos comprando un terreno allí. Bueno, pues necesitas vender allá primero para sacar la lana. Porque no te van a vender dos, tres metros allí. Aquí parece carretera, su hijita. Estamos en su momento. Oye, son los buenos. Son los buenos para acá. Son de tronco. Son de tronco, tía. Ya. Mira, right there, you can see them all. Oye, de allá para acá nos paramos. Bien pueblito, tía. Aquí en esta subidita. Los muentes de Tapalpa. La clase baja, ¿no? Sí, voy a... No. No, te dan dos aves. Y hace cuentas de todo. Y si me falta, ¿qué es que no puedo hacer? Sí. 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 Ya llegamos al plano. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Ay. Dijo, Manuel, mi sobrino, dijo, aquí a ver un macho, dice, macho. Aquí hasta más calvo se hacen trenzas. Mira. Oye, ¿no llegaron hasta acá los hippies? ¿Cuáles hippies? Sí. 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 La frontera. Un camimento. Ahí está el anuncio. La frontera. Ay, ahí está la camiseta. Ay, ya se casó. La frontera. That's what's called. La frontera. Se va a poner más bonito el camino porque es puro bosque a los lados. Sí. 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 Yo estaba en chiquilla y todo el tiempo me llevaba con pastillas para la carne. De esos peinetas. De esos peinetas que yo le pedía. Sí. Sí. La frontera que no vivió. Ay, párate tantito para que salga la puerta. No me puedo parar aquí. Mira las vacas de autopalpa. ¿Y el dicho sí de la little church? Yo creo que la cámara sí le alcanza. A ver, de aquí la vas a ver. Con this car. There it is. Y ahorita ya va a agarrar pespeadas al bonito. Me va a mirar. ¿Cuántos? 7 mil. El último censo, ¿verdad? Es poquito más, tal vez. Díganme, ¿qué es poquito? ¿No comentan en mi vida? Oh, ya. ¿Qué comentan en mi vida? ¿Estás llorando como yo? Ya dice. No voy a entrar a la palpa. ¿Qué quieres más? ¿Qué dice allí, chiqui? ¿Qué plan? Para allá vamos a ir a Las Piedras. ¿Las Piedras? No hay unas piedrotas ahí en el camino. Les llaman Las Piedras. Ay, qué bonitas. Esas tienen. Y que es la falla. ¿Qué hacen? Nada más que a ver si no pegamos por aquí. Nada más cosas así, ¿verdad? No hay nada más que a ver si no pegamos por aquí. No hay nada más que a ver si no pegamos por aquí. Sí, trae. Y miren, 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 miren. Miren, miren, miren cuánto es. Pues no, me dicen que no, me deches, tengo los cargos. Oye, y esto es que a ver si no hay que tener su albará vencer. ¿Por qué harán vencer? Tiro un borrón. ¿Y son de adobe? Son puras de adobe Paces, cañones, rugas, cargas, asientos de ciudad, cerosos, puentes Ve cómo pusieron la teca ahí en la vida Esta es la cantina, el resbalón Mira ese cerco, esa iglesia Andale saca con Víctor o no, Teresa Pues la casa es de Víctor La esposa de Víctor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el muchacho? Jonas Jonas Jonas, ¿la señora? Gabriela Gabriela, ay qué bonito nombre Salen hablando Arturo, Carla, Loli, Jujana ¿Ya? Todos los chiflados ahí están En la casa de Víctor Ahora sí Platícale de tus pistolas Platícale a él de tus pistolas, dile ¿Verdad? Que tienes dos pistolas grandotas Gracias, Víctor Gracias, Víctor El burrote y el burrito en Tapalpa En el pueblo de Vic, en frente de su casa And here comes the big burro Giving me problems all the time La tuya There he goes into Vic's house, right there Bye ¿Cómo se llamará esta iglesia? Yolanda, ¿no sabes el nombre de la iglesia? ¿Verdad que mi tía Yolanda parece mensaje? No, tu tía Yolanda Merced The church is called La Merced Oh, yeah Oh, yeah ¿Y este? ¿Qué va pasando ahorita? Es un típico ranchero de Tapalpa ¿No lo conocen? Oh, yeah ¿Qué le he movido? No. Yo creo que le había movido algo, pero no. ¿Qué? Tom. ¿Qué? What kind of flowers are those, Yoli? What's the name of the church, Yoli? What kind of flowers are those, Yoli? Ah, Nuestra Señora de la Merced, the patron saint of the church. They're making a box for a dead person or a baby, I think, because of the blue material that she's putting in the box. We are in Mexico to speak English. This is in Tapalpa, huh? Speak Spanish. No, this is for my children. I have to speak English. Ah, look at these little flowers. Yes, look. How beautiful they look. The ceiling. These are the boxes. What are you calling, Yoli, in English? I forgot. Look at that. Caskets. And then. These are the caskets that I showed you the lady making. She's making a blue one probably for a child or an unmarried person. And the white ones are for babies. Señoritas. Yeah. That sound is from the church, the bells. What are you doing, Yoli? I think the two of them. Keep going. There goes Yoli to town to buy her groceries. And her sobrino, her favorite sobrino. Oh, yes. And mine too, so far. Depends how he behaves. Library of the small town where Ramiro has had his house. I'm going to go in the library and look around. Turn around. Luis and Yolanda. ¿como qué? ¿ve la pintura? mira, hay pintura hasta ahora mira, pati todo esto mira, para que le enseñe pati, tunas, take a big bite mmm, they're so good I wish you were here ¿verdad? ojalá estuvieras aquí este pueblo te encantaría this is inside the library I don't know what the painting is called it's pretty small but it's very nice and clean there's a paint of the town where? hanging from the temple to your right let's go see it this is a painting of the town where we're in the library the name is Tapalpa this is where Ramiro has his land small town hotel they used to call them mesones recorded this just especially to show pati and my mother also so she can see how it should be her hotel should look like para que vea a la señora como debería de verse su hotel en San Ignacio que hermosa si? si? oh que bueno ay que lindo no y luego mira esa kind of house I want mira que hermoso una cuadroma de acuerdo mhm mhm y el mhm podríamos ser o no mhm mh mhm 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 Esta es la habitación de la habitación. Todo. Pues sí, ¿por qué no se trajo el veliz? Mira nomás. Ay Dios, qué hombre. Pero ya no está ahí. This is outside, a view from the balcony of the mesón, which is a small town hotel. Ay qué hermoso, de dos pisos, ¿verdad? Sí. A view of the church in the town center. This used to be the... This is a kiosco. This is a kiosco. That's where the musicians going to play when they have a fiesta. And this is the main church right now. Sí, y este es el nuevo. El nuevo. It's called San Antonio, and it's 400 and... how? How old? 400 and something. 480, probably, years old. And the new church is what? ¿No venden tostadas aquí en esto? A lo mejor sí. A lo mejor sí. A ver. A ver. A ver. A ver. Toma una nomás. Dos. Dos. Mira al niño, ve, qué bonito se ve. Tómalo, mira, qué chulo, mira. Se ve más bonito con el sombrero. Tómalo. Y listo. ¿No lo que están listas? Ay, tere. ¿Qué pasa? ¿Dú dentro? La entrada de Chapala. ¿Para qué? Bonita casa, esa árbol. Tapalpa, mi señor. Tapalpa, no Chapala. Voy a corregir ese. Tapalpa. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es está dura. ¿Quién es el más feo? ¿Quién es el más feo? Ramiro, díaz, Ramiro. Aquí. Pick up the stone again, because I missed it. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, jeez. Con la cabeza no levanto, ¿eh? Así está levantando, así. Con asa, ¿y ayudame a levantar la pelota? No panza, ¿eh? Con panza, con panza. ¿Y ayudame? No, abuela, con panza. ¿Así? Yeah, OK. Ahí va a con asa, ayudarle. ¿Vale? Mira, mira. Mira, mira. ¿Le estás ayudando? ¿Eh? OK. No sé cómo se llamarán los capulines. Ahorita se va a caer... I'm a fake chatty. Ahorita se va a caer... Ahorita se va a caer... Pues sí, parecen a todos. ¿Se va a caer el muchacho de ahí? Igualita la cereza negra. Así de chiquita. Yeah. ¿Quién es el muchacho, Jonás? ¿Y el hueso lo tienen, Ander, chiquito? Ajá. ¿Grande o...? No, chiquitito, chiquitito. Allí está el chango. Wow, tenemos árboles ahí. ¿Qué han enviado los árboles ahí? ¿Oíste, Luis? Ahí está mi caballo. ¿Qué te dijo? Ahí está el chango. Y luego dice, no, ahí está mi caballo. ¿Cómo se llama tu caballo, mijo? Bien que le llegue con papi. Dile, se llama Luis el caballo. Ya. A caballo. Quédate lista, paro, pero quédate lista que se se cale. Ajá. ¿Te vas a caer, Luis? ¿Eh? ¿Te vas a caer? No, estoy bien. ¿Por qué no te caes? Para sacar algo interesante, ¿eh? Sí, porque está muy enfadoso esto. ¿Te vas a caer ese muchacho? ¿Te vas a caer ese muchacho? ¿De cuánto? ¿De qué? ¿De borracha? De esos malos. Es el chiste del perro aquí en Tapaz. ¿De qué? Ya nos vamos. Se acabó el picnic. Se acabó el picnic. Mira. ¿Cómo va a sonar? ¿Dale? Mira, se está recatando otra vez. Hola. Hola, muchachos y muchachas. Me van a ver en la televisión. Me van a ver en la televisión. Me van a ver en la televisión. ¿Qué pasa? Me van a ver en la televisión. Me van a ver en la televisión. No, just la televisión. Yo no tengo nada. Me van a ver en la televisión. Tú ves que estás... Tú ves, tú freaking Sana con el agua. Que te pareью. Lo sé.